Ah, pero como luego es el único que está despierto, lo ha tocado. El... Mira, eh, eso, en eso se parece bastante a la realidad, por... A ver, el primero que se aprieta, bueno, vale, ok, ya lo hago yo, ok, va. No, no, de hecho se está muriendo de sueño, o sea, ha craniado prácticamente. El, 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 está roncando, no sé qué, pero tío, la cafetera, el hoy. Punto de pude. Tío, la cafetera. El hoy. El hoy. Y el hoy. El hoy no está, el hoy te... Jajaja. Nadia está cerrando, no, se está roncando, no está ronrando. El hoy ahora mismo. Ahí está moviendo al señor lo… tozleito Happy. Lobo modo, arreglo. Arreglo. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿No vas a devorar a cafetel? ¿Qué? ¿A reústame la competera? La retina Si, si, si todo tanto, tampoco me apetece No me acuerdo Me lo imaginaste ¿A dónde vas? No, no, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a comer? Espérate, espérate ¿A dónde vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿Vas a hacer la comida? o vas a comer algo? una mierda nooo eso como esta? esta mal estado y ya no lo se vale lo ha hecho un lobo así que vale no 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 esta bien que poca fe tienes en mi? que poca fe tienes en mi? normal pero en realidad normal pero sigues odiando es que generalmente generalmente a ver generalmente los que te lo ha comido son el cune o yo velo y te la paso bebiendo café pues como yo osea yo a la ultima vez que toque una cocina y no me en broma a ver ahi tenemos un aulo en mi capacidad en la casa pero hay cosa que le digas dejemos dejemos lo en que no es mi punto por lo que tiene ahora vale no pasa nada porque ahora hay dos guitarras y yo solo puse no es que te haga de oferta no ya le ha sacado alguno de los tines de de la parocha de tu sitio ah eh te he terminado de contar lo que ha pasado que ah no le digo a luna es que le estaba explicando mi parte de lo que ha sucedido lo que ha sucedido bueno pues lo mas probable es que no he picado ser el lobo ya 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 que fue lo ultimo que te dice luna que no me acuerdo que que le dijeron a lobo ah si que hablaron con lobo y estabas buscando a lobo si habias encontrado a lobo asi me pierdo hasta yo os habias encontrado a lobo y que le habias dicho a lobo nada le hemos dicho oye porque porque te echaron y dijo y dije ah ah osea que el lobo sabe lo mismo que yo que obviamente no soy lobo soy Iván supongo ah no claro se lo hicieron a Iván y Faye y como yo no he entrado que soy lobo ahora todo tiene sentido claro me dejan asi los niños en el parque y te juro que me acerco y les reviento que? eso me lo friega ok perdon me ha roto el base por la puta cara ademas si 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 ha meado nos ha meado en el otro pase eh perdon es que todavia desde el sábado aguantaba eso era corrosivo eso era corrosivo ya que lo hicieron es ya raro yo no le escucho de esa puta eh? por que? que? me he estado que? me he estado divulcando la guitarra pero ya no super mal super mal super mal un simbizarro luego me comeria un poco para compensar ¿O le pediría mimos a Eloy? Bueno, te presento la mía. ¿O la otra cosa? Uniforme para el trabajo, Gume. ¿De qué clase trabajo? ¿Nudista? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Nudista? Ay, te he entendido nudista. Yo también había entendido nudista. No, de modista. No sé. A ver. El que ha hecho el uniforme, mucho sentido de la moda no tiene. Pero... Creo que lo puedes cambiar. Babylon, ¿estás en el directo todavía? Bueno, dejamos que Gume se vaya a trabajar. ¿Quién es Babylon? Este hombre lo voy a despertar. Jess Harper, nuestro tabernero favorito. Es que era soporte, ahora es moderador. ¿En dónde? ¿Dónde? Sí, si estoy hablando de nuestro tabernero favorito. ¿Dónde va a ser? En el rancho. ¿No? Sí, 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 sí. Sí, porque ha sido el único lado. Vale, muy bien. Ahora, ¿vas? No, vale. Vale, vale. Vale, me he entrado porque... Floet está desayunando y ahora te pone eso. ¿Cómo? Floet, que es la que te puede aceptar esto. Ah, ya me han aceptado esto. Ah, pues entonces ya desayunas. ¿La qué? La historia. La verificación del personaje en... Claro. Claro, porque ella se salió del servidor y entonces se lo ha tenido que aceptar otra vez. Pero... ¿Qué? A ver... ¡Ah! Claro, es verdad que esa parte no te la he visto. No, que... Sí, me falta mucha información, por lo visto. No, que... Que vamos a hablar. Vamos a charlar tranquilamente. Bueno, sí, la vida. ¿Te quieres poner la puta caja? Vamos a hacerlo tranqui... Eloy, ahora mismo... Estoy escuchando... Te escucho tan de fondo que no te escucho nada. Hablar, 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 hablar. Esperemos que se hable tranquilamente. Sí, ¿no? A ver... Nuestra intención es sugerir cosas. Claro. Sugerir nuestra idea de rol. Y tal. Y si nos lo afectan, de puta madre. Sí, bueno. Ya de por sí han sido ellos lo que han dicho. Sí. O sea, que no ha venido a través de un problema. Si no, que ha sido ellos lo que han dicho. Vale. Claro. O sea, otra cosa es que fuese lo típico de... ¿Vienes aquí a decirme tus normas? No. Yo he ido y he dicho. O sea, ¿petece hablar? Me colo. ¡Shit! Bueno. Volvete a ver... Agafo... Alờigy coming. En qué he servido. ¿No? ¿En el drag? Sí. Vale, entonces yo tendré que hacer lo mismo porque yo también me he salido. ¡Tranquila! ¡Yo también! Copia y vuelva a mandar la historia Eh Porque en verdad lo que vamos a hacer es capaz Si es sincera Me refiero a una historia No, me refiero a una historia Lo del personaje Lo hizo Si lo hiciste Si lo hiciste Más que nada porque Sería exquisito para poder hacerse Ah, si, 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 si O sea que una vez que entro Tengo que buscar su nombre, lo voy a cambiar y ya Ya lo tiene Ya lo tiene Ve, pasame el libro A ver Kumi Bueno, queremos hablar Pásales el disco Estoy ocupada Yo también Pero bueno, ya me he muerto Voy a intentar hacer una cosa Espérate Aquí está Eloy No, no No puedo ir Y... 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 Y tardo menos haciendo esto Tardo menos No puedo ir No puedo ir No puedo ir No puedo ir ¿Te lo busco yo? Sólo tienes que poner Tu labrador No se lo buscas No se lo buscas Y te sale un mensaje Ahora porque yo ni siquiera con este El móvil Mira, veis, aquí tengo la de esta. Te voy. ¿Qué? ¿Qué? Tengo algo tenso por algo. Ah, vale. ¿Por qué estaba tenso? ¿Quién? El máscuro. ¿El no? Ah, vale. Dolor por hacer ejercicio. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Te voy a contar una cosa. Es que la versión del logo de los Sims de todo mundo es más moñas que yo. Y yo ya soy un puto moña. Espera tú. Ay, durmiendo en una camita rosita. ¿Qué quiere decir? No se puede. Pues ya, eh... Luna te envié, tú y esto ya está. ¿Qué pasa? Aquí lo puedes hacer. Tengo otra de la mía ya de paso. Bueno, a ver. Me han dado el rol de ciudadano, pero no me han dado el tic. Bueno, no voy a decir más. No, es que... O sea, cuando dije lo de... Oye, por cierto, Kumi y tal... Te lo han dado directamente por si... Estábamos a lo largo de tal... Claro. Pero sí. Si han pasado literalmente lo mismo. Era odio. Si, ya... Ya erais usuario. Lo que pasó, lo que pasó. Y ella es la primera que se lo entiende. Que se salióis de mucha gente. Pero si eso se puede arreglar, hablar y solucionar y añadir cosas... Mira. ¿Qué? Dijo que me deje a hacer nada. Mira, ¿qué he hecho? Vamos a decir que... Madre puta va a hacer nada. Teóricamente nuestros personajes creo que no están eliminados. Claro. Si no... No, pero digo que... No sé eso. Que esté todo tal cual. Está batazado. A ver el rancho. Sí. Sí. Pero el rancho y todo eso cambiaría a la zona de... O sea, interesa. Para darle más relaciones. Lo que sí que voy a poner es que el punto de entrega de animales... Para mí me lo ponga, ¿no? En SanDenis o... O en... Para que tenga que ir con ellos. Me gusta ello. Ah, que no vamos a parquear primero del rancho. Ahora. Te imaginas. Lo primero antes de entrar a Nikolai. No lo tengo. Si... No lo tengo. Si... Ayyyy, parece que no me conozcas. ¿Te conoces? Si yo soy... Si... Si otra cosa no, pero yo soy... Eh... Tengo... ¿Te salí sin querer? Eh. ¿Te salí sin querer? ¿Quién? Te la he apumado. Ah. Ya veo lo que se importa. No me han dado cuenta. No me han dado cuenta. Que bonito. Si... Oye, yo es que me he dado cuenta. ¿Por qué he escuchado esto? Claro. Yo estoy en directo. Eh... Yo estoy en directo. Me he dado mal. No, no, no. Muy bonito para estar dos. Pero si ya no metieron la misa. Estamos en directo. Si ya no metieron la misa en la mitad. No, también. Yo estoy en directo. No, yo... Y yo también, eh. Jajaja. Se ha dado cuenta de que están directos, eh. Se han dado cuenta de que están directos, eh. Madre mía, tío. Si es que... Tengo miedo. Mi personaje quiere besar a alguien. Eh... Sí. ¿Qué? Mote. Que... Luna quiere besar a alguien. Bueno, a veces pasa. La madre. ¿Cuántos más tenemos que limpiar? Pues un parque entero deja de que limpias. Yo también la verdad. No, no, no. ¿Pero estás diciendo ahora, no? ¡Carno! Si me vienes para acá. A ver. No, no. No te ha pasado. Nada. Lo que pasa por aquí. ¿Qué pasa? ¿Pero me empiezas a rondar? ¿Qué pasa? ¿Pero me empiezas a rondar? ¿Pero me empiezas a que hambre el culo, eh? ¡Oh! ¿Un dinosaurio? ¿Eh? Sí ¿Qué? No hacía una No no hacía una No hacía una Me dice mi te voy a pelear No, no, no No, no, no O sea, luego en estos momentos está perdido por un Un punto de lucha Si, si? Un chuchillo Un chuchillo Un chuchillo Una chuchillo ¡No! 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 Yo lo único que sé es que con un cohete me roto todos los huesos del cuerpo y tengo 1.15 y tengo 1.15 y en aumento, llevo 1.100 ya, 1.200, 1.400, 1.500, 1.700. ¿Tanto huesos tiene algún que más? No, huesos no, es vinte. Ah, vale. Ah, vale. Como si fuese más gama. Si solo es eso, pues vale, no pasa nada. Por ahora, mi reglo... Hay hielo. Lo del machete lo podrías decir tú, que me da vergüenza. Ah, sí, no te preocupes. Gracias. Eso lo iba a decir, si eso es lo que... Hablando mal y pronto, más dinero más gato. Sí, eso es el capítulo. Sí, de finalizaré el rol como si hubiese pasado un tiempo y tal, y hubiésemos vuelto y se hubiese vuelto el lío. Claro, para eso ahí se necesitaría. Claro, para ayudar. Pero que vamos a lo traer, ¿es serio? No. Oh, vale. El hoy lo ha dicho como un momento de trauma, ¿eh? En plan, ¿cómo? No, en serio. Que fuman, tío. No, no, no. No, no, no. No, no, quita, quita, quita. Ya va a pasar mal, seguro. Me recuerda que la vieja del maestro tenía una extraña ficación por un lobo y como... Pues... Bueno, técnicamente el problema de... Y por lo que Rain... Eh... Fue secuestrada es porque técnicamente no tenía ficación por mí. Pero... Se hicieron la pichu un lío en... En tal. Porque supuestamente pillaron a Rain... Para evitar que... Eh... Iván... Se... Pensarse que van a por él. A por él. Que es como le dije... Claro. Que es como le dije yo a... Hostia, ya me acabo de perder. Claro. Pues si queremos a la Kiraya encantada. Es que tiene que ser cómico que la secuestren unos caníbales... Haciendo lo que te... Haciendo como es que... ¿Cómo? Imagínate que le secuestren los... Los caníbales. O que le secuestren a la gordo. Chope, yo creo que secuestran a la Kiraya... Y la devuelven... Yo... Yo también loco. Yo también loco. Yo también loco. Todos votamos... Todos votamos... Entonces la Kiraya... Automáticamente... A otro Mario es los caníbales... Escúchame... Esto está... Esto está... Esto está... Esto está... Y se... Y se supone que nosotros somos... ¡Ay, Dios mío! ¡Es una cosa peor! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Escúchame... Escúchame... Pero... Estos contagios... Si me la como... Yo creo que me vuelvo igual... Y Kiraya modo... ¡Hijos de malo! En plan... Pero si... En plan... Pero si me la como... Me pasa lo mismo que le pasa a ella... Los caníbales modo... Te vamos a despellejar... Kira... ¿Puedes repetir la palabra? Es que suena curiosa... Despe... Despe... Des... ¿Despetar? Pero... Pero... En plan... Pero... Te... Te vamos... A... A despellejar... Así me gusta que me respeten... ¡ mas... Jeque... ¡Ellos! ¡Te vamos a matar! No sé que... Tira... O sea... No han graduado... No, pero... Lo vas a depredar por tu vida... Pero... Ahí... Ahí donde voy va a haber mal... Sí... ¿Después que no me saca? Quiero decir... Quiero decir... Si hay vacas... Yo voy Para mí es el cielo Literalmente Ellos en plan... Ya verás, la vamos a acojonar Sentada en la copa de un árbol Ellos armando el plan, no sé qué Hablando de cómo la van a matar Te han puesto un cubo en la cabeza Mira Miau, miau, miau No, miau, miau No, miau, miau Lo peor... Pago la leña Pago la leña